Ya estamos de vuelta de la publicidad. Nos lo hemos pasado muy bien con ese triciclo que nos ha traído esta noche la empresa LGM Studio y quien también lo ha podido probar es nuestra siguiente invitada, Margarita Leod. Muy buenas noches, Margarita. Hola, Paola, buenas noches. Ya has bajado, ¿no? Ya has recuperado ya la tranquilidad, la normalidad. Sí, nos hemos dado unas vueltas por aquí y ya... muy interesante el viaje. Por cierto, feliz año, que hacía un mes que no nos veíamos. Feliz año para vosotros también, sí, sí, así es. Parece mentira. Margarita, al principio de este programa has dado Chuchín y Báñez, que nos ha traído su nuevo trabajo, hemos hablado de música y los dos libros que nos traes hoy también hablan de música, ¿no? Tienen ese nexo en común. Sí, la verdad es que sí, no sé, tampoco no lo he buscado. Nunca hablamos de los contenidos antes. No, 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 ni los preparo igual para que coincidan, ¿no? Muchas veces prefiero traer igual cosas diferentes que no se parezcan mucho, pero bueno, en este caso traigo dos libros que giran en torno a la música y a músicos, músicos reales o ficticios o músicos del presente y del pasado. Traemos una novela breve, ¿no? Y un libro de relatos. Vamos a comenzar por la novela de Pascal Quiñac, Todas las mañanas del mundo. Eso es. Bueno, yo tenía muchas ganas de traer a Pascal Quiñac porque es un autor que me gusta mucho. Esta es una de sus novelas, quizás es la que más me guste, pero no es una novedad. Es un libro que se escribió o se publicó en 1991 y, bueno, este autor es un autor francés que en Francia tiene mucha relevancia, está muy presente, ha ganado el premio Goncourt, que es el premio más importante de las letras francesas. Tiene varios libros, varios ensayos también y todas sus novelas son novelas breves, ¿no? De casi, bueno, pues de unas 100 páginas como esta de aquí de Todas las mañanas del mundo. Y Pascal Quiñac, pues aparte de ser escritor, pues es músico, ¿no? Toca varios instrumentos, el piano, el órgano, el violonchelo y ha tenido también mucha relación con la música. Sí, porque creo que se queda durante dos años sin poder hablar, ¿no? Entonces a través de la música él consigue comunicarse. Sí, así es. Bueno, cuando era pequeño sí sufrió una enfermedad que le dejó, bueno, le dejó mudo, por así decir, durante varios años. Y, bueno, a través de la música, durante esos periodos en los que no podía hablar, pues la música le ayudó a comunicarse. En este caso es un libro con 100 páginas, es una novela breve, ¿no? Y ¿qué vamos a encontrar en ella? ¿Cuál es la trama? Bueno, aquí estamos en Todas las mañanas del mundo, nos encontramos cerca de París en el siglo XVII. Bueno, y estamos con el señor de Saint-Colomb, que es un músico reputado, es un gran maestro de ese instrumento barroco que es la viola de gamba, que es, digamos, el instrumento anterior al violonchelo. Y, bueno, pues el señor de Saint-Colomb es muy conocido en esa época en París, por sus composiciones, también porque, bueno, él vive con sus dos hijas, porque su mujer murió y, bueno, pues es un hombre adusto, un hombre austero que busca consuelo en la música. Y su fama llega tan lejos que llega hasta la corte del rey en París y el rey lo quiere en la corte, pero él lo rechaza, ¿no? Y hasta que un buen día llega un joven virtuoso, que es Magamagé, que le pide ser su discípulo y que le enseñe el arte de la viola de gamba. Es decir, que es una lucha entre estos dos protagonistas, entre el maestro y el discípulo. Sí, sí, realmente la historia va a ser un poco esa confrontación entre el maestro enigmático, oscuro, adusto, y el discípulo Magamagé, que es un joven un poco impetuoso, que es un virtuoso, que confía en la técnica y que, bueno, pues que desea el éxito, ante todo, que desea que lo llamen para tocar en la corte. Y digamos que el señor de Saint-Colomb lo que va a hacer va a ser enseñar a Magamagé a que se toca no con los dedos, sino con el alma y que muchas veces es el alma el que debe vehicular las notas a través del instrumento. Margarita, Todas las Mañanas del Mundo es una biografía, es una novela histórica, ¿cómo la definirías? Tiene un poco de las dos cosas, comparte algo de novela histórica, porque al final, como decía, estamos en el siglo XVII en Francia, pero la historia no es uno de los pilares de la novela, lo que lo distingue de las novelas históricas, y sí que es cierto que tiene algo también de biografía, porque tenemos aquí a Magamagé, que es un músico conocido, real, y al señor de Saint-Colomb, y lo que intenta Pascal Quiñar es trazar un poco la vida de este señor de Saint-Colomb, a través de lo poco que se sabe de esta persona, porque en realidad sí que vivió, se sabe que vivió, pero se desconoce la fecha de nacimiento, la fecha de su muerte, y realmente lo que hace es servirse un poco de esta persona que existió, pero cuya vida está un poco en la bruma para crear esta historia. Y sabes que yo siempre te pregunto por qué recomiendas este libro, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, yo creo que de toda la escritura de Pascal Quiñar, lo que me gusta mucho es su manera de expresarse, son libros muy poéticos, que esto no asuste a nadie, son frases cortas, muy sensoriales, es una literatura de frases contundentes, de estas que apuntaríamos en un cuaderno, de hecho, por ejemplo, el título de Todas las mañanas del mundo es porque dice Todas las mañanas del mundo son caminos sin retorno, bueno, son frases que podría darnos para pensar una semana en cada una de ellas, y bueno, tiene un tono muy sensorial, es intimista, melancólico, todo eso es lo que marca la escritura de Pascal Quiñar. Vamos a hablar del segundo libro que nos traes...